El 18, desde las 10 de la mañana, llevaremos a cabo una jornada que es un encuentro de mujeres radicales de la segunda sección electoral. El tema a considerar será empoderamiento del rol de la mujer. Un tema muy interesante y cabe decir que estas reuniones seccionales se vienen llevando a cabo en distintos distritos a través del tiempo. La primera vez que la vamos a hacer en Salto, ya ha pasado el fragor de la campaña y todo eso volvemos a nuestras actividades partidarias. Esperamos la concurrencia no solo de las mujeres radicales de Salto, sino de todas las que les interese el temario que Estela les va a indicar. Bueno, gracias. Obviamente la invitación es a todas las mujeres de nuestra ciudad que tengan actividades o que relacionadas con estas mesas que les vamos a comentar, sino también a todas aquellas mujeres que tengan interés en intercambiar opiniones, experiencias personales, respecto de esta temática. Va a haber tres grupos de trabajo. Uno va a ser violencia de género, tanto familiar como laboral y social. El segundo grupo va a tratar el tema de niñez, adolescencia y juventud, donde vamos a hablar del maltrato infantil, del acoso escolar, del acoso social, obviamente, de la violencia cibernética, esta costumbre que tienen los adolescentes de agredirse a través de las redes, de drogadicción y también de nocturnidad. Va a ser un tema muy amplio este. Y el tercer grupo va a estar dedicado a todo lo que tenga que ver con la actividad de la mujer en políticas públicas y sociales, su actividad dentro de un consejo escolar, de un sindicato, del consejo deliberante. Sería interesante que puedan concurrir para intercambiar opiniones. En estos grupos de trabajo, todas van a poder dar su opinión, su punto de vista, para llegar a conclusiones que nos sirvan a todas, para poder ponerlas en marcha desde el consejo deliberante, desde el espacio sindical y también desde la parte social, obviamente, las escuelas también involucradas. Creemos que vamos a recibir, obviamente van a llegar muchas mujeres de otras localidades de la segunda sección electoral y por supuesto, esperamos contar con la presencia de ustedes, de nuestras conciudadanas de Salto, porque por ahí hay temas que son muy puntuales de cada ciudad. Y sería interesante conocernos, dar nuestra experiencia, contar lo que vemos, lo que nos parece que debería corregirse para mejorar nuestra calidad de vida y fundamentalmente cuál es el rol de la mujer en toda la actividad de la sociedad de nuestra ciudad. Ser un cierre con una apuesta en común, donde podremos en consideración todas las conclusiones del trabajo grupal. Esto iba a decir, no es acá en el comité, la reunión, es en la sociedad argentina, que gentilmente nos presta sus instalaciones en el salón auditorio, primero porque es más cálido, no tenemos los problemas de los avatares del tiempo, entonces, bueno, va a ser en la sociedad argentina.